Machine Gun Kelly habla de la muerte en la que estuvo implicado su padre. Machine Gun Kelly compartió recientemente cómo la traumática infancia de su papá, que implicó ser juzgado por el asesinato de su propio padre, dejó un impacto en su vida. El famoso expresó que a la edad de 9 años su padre fue juzgado por la muerte de su abuelo y destacó cómo estos eventos hicieron eco en su propia infancia. La historia que siempre me contaron fue que mi abuelo dejó caer el arma y que prácticamente se voló la cabeza. Explicó Machine en el podcast Down Blonde. Y todo esto sucedió en la habitación con mi padre cuando tenía 9 años. Él y mi abuela fueron juzgados por asesinato. Ambos fueron absueltos. Pero fue solo cuando el músico se hizo mayor que pudo comprender el modo en que estos acontecimientos traumáticos impactaron en su padre. Recuerdo que siempre me enojaba mucho con él cuando era niño, porque si lo asustaba o escuchaba un estruendo o ruido fuerte, se ponía como loco. Y yo decía, se supone que eres un hombre, amigo, ¿por qué no actúas así? Y eso me hizo odiarlo. Pero luego te sientas ahí y piensas en un niño que fue juzgado a los 9 años por el asesinato de su padre. El nominado al Grammy también se ha dado cuenta con el tiempo de cómo estos acontecimientos afectaron su propia vida. La infancia de mi padre sin duda se mezcló con la mía, señaló. Creo que me he proyectado como alguien que tiene la resistencia para soportar todas estas cosas que vienen con la fama, las críticas y el odio. Porque luché contra todos estos traumas convirtiéndome en lo que siempre quise que fuera mi padre. ¡Gracias!